¿Qué cosa usted me dice? Me dice. ¿Me da la prevención? Así hago yo la tope de primero en la casa. ¿Me entiendes? Y nos vamos grabando. Así. Vos no cortes. ¿Qué va con él? ¿Qué? 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 A ver. Vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Qué va con él? ¿Qué va con él? ¿Qué va con él? ¿Qué avise I? Eh. ¡Gracias! 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 La vez en el sol, que te voy a bajar, me fallo en el dolor Te voy a bajar, me voy a bajar, me voy a bajar Sabes lo que hago por siempre en el dolor Apuntarte sin paro, me voy a bajar Te voy a bajar, me voy a bajar, me voy a bajar Ese es el tema Se te quedo sin la pintura ya Llegaste en la oficina Estás colocado y está en la oficina Es muy bueno Es así, no es tanto, es esto Yo tengo que darme el brillo No, pero está en la oficina No hay ocurra en esto No hay ocurra en esto No hay ocurra en esto No hay ocurra en esto